Agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos, que miran los videos, que los comparten con sus familiares, hermanos. Les pedimos que oremos una vez más, ¿verdad? Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por un día más de vida, Padre Santo. En este día especial, en el Día de las Madres, te damos las gracias por nuestras madres, Señor, por nuestras abuelas, por nuestras tías, por cada persona, cada figura materna que has puesto en las vidas de nosotros, para, Señor, bendecir nuestras vidas desde que nacemos hasta que nos morimos, Señor Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que este día les des una bendición especial, Señor, una porción doble de bendición a cada madre, Señor Santísimo, en el nombre santo de Jesús, Señor. Y te pedimos por la salvación de cada una de ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Tu misericordia te pedimos para toda la humanidad, Señor. Aumenta nuestra fe, úsanos para tu gloria y para tu honra, Padre Jehová. Y permite, Señor Santísimo, que demos muchos frutos para honrarte, para glorificarte, como dice tu palabra, Señor. Permite, Padre Jehová, que en esta mañana, Señor, seamos edificados a través de tu palabra y que seamos hacedores de la misma, Señor, no solamente oidores, Señor. Te pido, Padre Jehová, por los ministerios de cada hermana y de cada hermano que estén en ese lugar, que están en ese lugar, Señor, para que se multipliquen, Señor. En el nombre de Jesús y que den mucho fruto, Padre Santo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Aprovechamos la ocasión una vez más, Señor, no nos cansamos de orarte, pidiéndote la salvación de nuestras almas. Sálvanos del lago de fuego y azufre eterno y también sálvanos de la gran tribulación, de la hora de la prueba que viene sobre toda la humanidad, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Límpianos, Padre Santísimo. Ayúdanos a ser dignos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a pasar a la palabra San Marcos 12, 28. Hagan de cuenta, hermanos, que toda la palabra de Dios, toda la palabra son 66 libros. Es muy importante. Pero entre toda la palabra siempre hay cosas que son más importantes que otras. Y le preguntaron a Jesucristo cuál era lo más importante de todo. Y Él les contestó en San Marcos 12, 28, ¿verdad? Y eso es lo más importante para usted y para mí también. Entonces, en San Marcos 12, 28, vinieron a preguntarle a Jesucristo, ¿verdad? Y dice así, desde 12, 28 al 30, vamos a decir, acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les había respondido bien, le preguntó a Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan de lo que les estaba diciendo antes de que comenzáramos a hablar, a la grabación? El Padre, cuando se apareció en la nube de luz, le dijo a Pedro y a Juan y a Jacobo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y luego les dijo, a él oí, ¿verdad? Después de eso, aquí vemos, Jesucristo nos está diciendo, ¿verdad? A nosotros, que nosotros, este, tenemos que amar a Dios, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas, ¿verdad? Este es el principal mandamiento. Dice, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, no hay otro mandamiento mayor que eso, ¿verdad? Se puede sentar la hermana de la Hela. Entonces, hermanos, como, a veces se pone un poco confuso. Y los niños, desde niños, recientemente mi hijo me dijo, ¿verdad? Mi hijo me dijo, pero dijo, si yo, este, adoro al padre, ¿no se va a enojar el hijo? O si yo adoro al hijo, ¿no se va a enojar el papá? Y yo, este, le dije, no, al contrario. Le dije, realmente, si te pones a pensar, uno nos manda, los dos nos mandan que honremos más al otro. Entonces, el padre nos manda a honrar más al hijo y el hijo nos manda a honrar al padre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, pero el padre, el creador, nos puso de jefe a su hijo, Jesucristo, ¿verdad? Y todo lo que está haciendo, hermanos, la iglesia, ¿para quién es? No es para el papa, ¿verdad? ¿Para quién es la iglesia de Jesucristo? Que Dios está limpiando. ¿Para quién es? ¿Es para quién? No es para Antonio, ¿verdad? Ni para Samuel. ¿Para quién es? Para Jesucristo, ¿verdad? No es para Jesucristo, ¿verdad? No es para el padre, no es para Jehová. Es para Jesucristo. Entonces, hermanos, aquí claramente vemos, ¿verdad? Cómo dice, si se dan cuenta, el Señor Jesucristo no es el mismo que Dios. Y aquí dice claramente, en el 12.29, dice, Oye, Israel, el Señor, ¿y qué palabra dice ahí? ¿Quién está hablando? Está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Él dice, el Señor nuestro Dios, ¿verdad? Dice, y el Señor, no dice, es el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, son tres, dice, ¿cómo dice? Uno es, ¿verdad? Y luego dice, y luego nos ordena a Él que lo amemos, pero así como si nos fuéramos a cortar las venas, hermanos. Con todo, con todo. No solamente así, nada más de boca, de los dientes para afuera, dice, con todo tu corazón, y con toda tu alma. O sea, hermanos, así como si fuera una pasión indescriptible, así uno que tiene que estar haciendo, pero muriendo, es verdad que, por aquella persona. Como cuando alguien está primeramente enamorado, ven que hace cualquier cosa por una chamaquita, un chamaquito, cuando uno está joven. Ya cuando uno está más viejo es más mañoso, ¿verdad? Ya no tan fácil, pero cuando uno está jovencito, ¿verdad? Que fácilmente se enamora. Hace uno lo que sea, ¿verdad? Va aún, se cambia, se baña, se corta el pelo, hace lo que sea, ¿verdad? Se dan cuenta las mamás cuando llegan los niños a salir. Pero aquí dice, hermanos, dice, no solamente dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y saben por qué se lo estoy diciendo, hermanos? Porque hoy es el Día de las Madres, ¿verdad? Pero nosotros, antes de celebrar a las Madres, hermanos, vamos a celebrar el que nos dio a nuestra mamá, ¿verdad? Porque a ese es el que tenemos que celebrar, porque aparte de nuestra mamá, también nos dio a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El Señor Jesucristo es como un boleto para que usted y yo podamos entrar a un reino. ¿Ven qué bonito es el día de hoy, hermanos? Qué bonito es estar sano y andar aquí, ¿verdad? Y tener un poco de dinero en la bolsa. Estar en el país más bendecido del mundo. ¿Ustedes saben cómo está la cosa en México ahorita, hermanos? Y toda esa gente que viene huyendo, ¿verdad? También. Y no crean que nada más ahí, si se fijan en el Mediterráneo. Ustedes son porque son hispanos, ¿verdad? Mi esposa, yo les he dicho, su papá era de Grecia, entonces ella habla griego. Entonces sus tíos están hablando así como vemos la tele en español. Ellos están viendo una televisión pero puro griego. Y pues yo casi no sé nada, pero ellos están bien pegados, igual como si fuera Univision o lo que sea para que vean ustedes televisión. Entonces, hermanos, allá en el mar Mediterráneo también hay una bola de morenitos que vienen de África. Hermanos, por miles, hermanos, los tiburones, miren, están bien. Están más gordos los tiburones que los africanos. Por eso les digo a todos. Los tiburones les va bien, hermanos, ahí. En serio, en el mar Mediterráneo, en el estrecho. Ahí, el primer país es España. Pueden ver un mapa, ¿verdad? Pero como España los siguen bien controlados, ellos se van hacia Italia, pero el mar siempre los... Grecia es un país grande y tiene muchas islas no habitadas. Entonces, ellos llegan ahí y pues ya ahí se quedan. Y ya poco a poquito se van brincando con las islas hasta que llegan a la tierra principal. Entonces, la inmigración es algo, hermanos, que siempre ha existido, siempre va a existir. En los próximos años se dice que más de dos mil millones. Fíjense, la humanidad tiene siete mil, un poco más de siete mil millones. En los próximos años se dice que más de dos mil millones debido al cambio climático van a ser desplazados de las áreas áridas, desérticas, a las áreas verdes. Luisiana es el segundo estado más verde de todos Estados Unidos después de Washington. Así que prepárense porque aquí se va a llenar, hermanos. En serio. Y aunque el señor los quiera parar y hermanos, no pueden parar, no pueden parar, no pueden hacer nada. ¿Verdad? Entonces, hermanos, no sé si sepan, la persona que es como la principal inversionista en las cárceles privadas donde tienen a los inmigrantes es la esposa del presidente de Estados Unidos. O sea, la principal inversionista en las cárceles para eso. Entonces, imagínense, mandan allá a tener más paisanitos y les dan unos billetes de cien a cada quien y vénganse para acá que ahora vienen y los guardan y ellos les han guardado al gobierno federal como 250 dólares por cabeza por día. ¿Verdad? Entonces, imagínense, formas legales de hacerse rico rápido. Entonces, esa gente, hermanos, su Dios de ellos es el dinero, hermanos. Dicen que son cristianos, pero Dios usa, Dios usa a Satanás, hermanos. Dios usa a todos, ¿verdad? A usted, a mí, Dios usa a todos. Entonces, hermanos, vamos a pasar rápidamente a la palabra y vamos a ir a Éxodos 20, 12. Y este, en el capítulo 20 de Éxodos, para las personas que no saben, ahí se encuentran los diez mandamientos de Dios, hermanos, que Dios escribió con su dedo dos veces. Éxodos 20, 12. Y dice así, miren. Primero, para que vean de parte de quién viene esto, está en Éxodo 21. Podemos leer. Éxodo 21, lo voy a leer, y dice así. Y habló Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando usted lea la Biblia, hay veces que es Pablo el que está hablando y está enojado, ¿verdad? Y dice, a las mujeres no les permite hablar y que es el otro. Y que esos ya los entregué a Satanás y cosas así, ¿verdad? Pero es Pablo el que está hablando. Y sí, él fue llevado al cielo y no, pero es Pablo. Pero aquí, hermanos, es Dios. Y de toda la Biblia, Dios se la dio a los hombres, ¿verdad? Para que la escribieran a mujeres también. Pero, eso los escribió con su dedo. Y luego Moisés regresó abajo ya y los rompió porque ya estaban adorando. Arón había hecho un becerro de oro y ya los estaban adorando y las rompió. Y Dios después le dijo, alisa otras dos tablas de piedra, como las primeras que hiciste y ven a encontrar otra vez al monte. Y fue otra vez y se los volvió a hacer. Entonces dice, y habló Dios, ¿verdad, hermanos? Y en el número 12, ¿qué dice, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y ahí viene una promesa, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué, hermanos? Para que tus días se alarguen. O sea, si usted quiere vivir muchos años, los niños jóvenes, ¿verdad? Más que nada, los más jóvenes. Si uno quiere vivir muchos años, hermanos, uno tiene que honrar a su papá y a su mamá. Mandamiento, es uno de los diez mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, como hoy es el día de las mamás, pues, por mandamiento, por mandamiento, por decreto, ¿verdad? Celestial de parte del Dios Altísimo, tenemos que honrar a las mamás, ¿verdad? Porque es un mandamiento. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Lucas 1.26, hermanos. Porque hasta el Señor Jesucristo pues también tuvo su mamá, ¿verdad? Que fue una mujer que tenía, ¿cuántos años tenía, hermanos? No se sepan, tenía doce añitos, nada más. Cuando Dios les cogió. Hay mujeres hoy en día que ya tienen cuarenta y no saben ser madres, hermanos. Imagínense. ¿Verdad? Triste la cosa. Entonces, en el doce dice así. Perdón, veintiséis, vamos a salir de veintiséis al treinta y ocho. En el doce es de cuando nació este Juan el Bautista. Veintiséis al treinta y ocho. Y dice así, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Virgen de que era físicamente virgen, ¿verdad? Que nunca había estado con un hombre. No de que la cosa que inventan la gente ahora, ¿verdad? Y entrando el ángel en donde ella estaba le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, qué salutación sería esta. O sea, se extrañó y dijo, qué clase de salud es este, ¿verdad? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y honra, perdón, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios y aquí tu pariente Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella o sea que Juan el Bautista era seis meses más grande que su primo Jesucristo y este es el sexto mes para ella la que llamaban Estéril porque nada hay imposible para Dios entonces María dijo así tenemos que decir nosotros hermanos cuando nos llamen ¿verdad? he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia entonces hermanos si se dan cuenta Dios mandó no era un ángel cualquiera era Gabriel o sea el arcángel Gabriel un príncipe de los más grandes ángeles que hay entonces este y ahí hermanos no dudó y dijo hágase conmigo ¿verdad? de acuerdo a tu palabra sin embargo vamos a bajar al al este a más abajo donde está al cinco y ahí está cuando se le apareció primero al papá de Juan el Bautista y en el uno cinco ahí mismo en ese mismo capítulo dice hubo en los días de Herodes el rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth en el seis dice ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos ¿qué? no en su fe ¿verdad? no en que creían en sus mandamientos o obedecían en sus mandamientos y ordenanzas del Señor pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan ese es Juan el bautista verdad y tendrás gozo y alegría y muchos se regojarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra ese es el que no bebía hermanos ni vino ni sidra no era Jesucristo era él Juan el bautista no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos o sea hermanos que cuando usted tiene ministerios hermanos por medio de su ministerio mucha gente se convierte a Dios verdad cuando usted decide dejar su vida personal y servirle a Dios y aquí lo dice claramente hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos Jesucristo dijo yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel o sea que nosotros muy bien podemos ser descendientes de ellos sin saberlo verdad hermanos de los que fueron esclavizados y luego repartidos por todo el mundo dice e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías se acuerdan del profeta Elías pues aquí nos está diciendo que Juan de Bautista va a tener el Espíritu y el poder o tuvo gracias a que Dios lo dijo verdad el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia fíjese como le llama Dios a las personas desobedientes les llama rebeldes y dice que los va a hacer volver a la prudencia o sea a la obediencia dice a la prudencia de los justos para alcanzar para preparar perdón al Señor un pueblo bien dispuesto y en los finales de los tiempos hermanos también va a venir otra vez Juan el Bautista verdad porque después se van a venir dos testigos y uno de ellos va a cerrar los cielos como los tiempos de Elías y dice pero que va a tener el Espíritu otra vez de Juan el Bautista y también el agua la va a convertir en tierra perdón en sangre el otro testigo entonces la gente piensa que son Juan el Bautista con el Espíritu de Elías perdón Elías y el otro es Moisés porque él hace que la tierra se haga el agua se haga sangre perdón y hay personas que piensan que es Enoch porque Enoch y Elías son los dos únicos que no se murieron sino que fueron llevados así vivos por parte de Dios y como la palabra de Dios dice que uno tiene que morirse para volver resucitar y ser parte del reino de Dios otros piensan que es Elías y Enoch y otros piensan que es Elías con Moisés porque acuérdense que en otra parte de la Biblia que no está aquí en un libro que quitaron de la Biblia dice que el arcángel Gabriel y Satanás se pelearon por el cuerpo de Moisés y el ángel ganó y lo llevó y nadie sabe donde lo puso bueno vamos a seguir leyendo en el 18 dice y le dijo sacarías al ángel en que conoceré esto porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada en el 19 dice respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas buenas noticias y ahora dice quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo o sea que cuando Dios dice algo hermanos aunque a nosotros no nos guste se va a cumplir verdad entonces este la diferencia entre sacarías y María es que María dijo hagase aquí estoy yo verdad y jugaste conmigo de acuerdo conforme a tu palabra pero este como no creyó porque dijo que ya estaba viejo y su mujer también ya estaba vieja este el ángel le puso de castigo que lo dejó mudo verdad lo dejó mudo hasta que naciera el niño entonces hermanos aquí como vemos a cada ser humano Dios nos da una madre y un padre verdad y si vamos hasta atrás con Adán y Eva se acuerdan cuando ellos pecaron como Dios vino y dice ahí en la palabra que el mismo les hizo les hizo este unas ropas con piel de de chivo parece que era verdad o de borremo pero les hizo unas ropas de piel porque ellos nada se pusieron unas hojas para estarse tapando verdad entonces hermanos Dios al principio con nuestros padres antiguos Adán y Eva el mismo en persona vino y les ayudó verdad y ya después nos puso a nuestra madre y a nuestro padre para que ellos nos orienten y nos lleven por el buen camino de la vida verdad y hablando de esto de Elías hermanos vamos a ir a Malaquías 4 porque les quiero hablar de algo de un problema que existe muy grave en la sociedad verdad el día de hoy y aprovechando que que estamos leyendo esto vamos a leer el capítulo 4 de Malaquías Malaquías es el último libro del viejo testamento the last book in the Old Testament right before the New Testament das Malaquías en Wagonary chapter 4 vamos a leer el capítulo 4 Malaquías y aquí habla del juicio de Dios cuando ya vienen los tiempos finales verdad del juicio de Dios entonces hermanos lo estaba leyendo recientemente fíjense que estaba leyendo este algo hermanos y siempre estoy leyendo la Biblia y me dio mucho gusto porque descubrí una tercera persona que se suicidó en la Biblia se acuerdan de Sansón y de la isla no se saben que Sansón se suicidó después hay uno que era un consejero del rey David y también se suicidó cuando le dio su consejo al rey David y el rey David no quiso escucharlo y fue y se colgó en su casa arregló y se colgó pues ahora descubrí otro verdad que se llama el rey Ofri que este fue rey brevemente como 8 días o 3 días creo de Israel y él prendió la casa real el palacio real en fuego y ahí se quemó dentro cuando ya le iban a quitar el reinado pero otro día les hablo de eso verdad bueno les digo que estoy leyendo siempre esto entonces yo leí esto y lo quiero como añadir a este tema hermanos porque creo que es algo bien importante de algo que habla aquí de dos cosas importantes que son la soberbia y la maldad porque hagan de cuenta que uno lo mira hermanos dentro de la iglesia afuera de la iglesia en su trabajo en la escuela donde quiera que uno va mira eso hermanos mira soberbia y mira maldad y acuérdense que Satanás eso no es parte de los diez andamientos verdad como es de donar a tu padre y a tu madre pero Satanás hermanos su pecado de él pues fue la la soberbia verdad que él pensó como que él era más merecedor de estar en el trono que nuestro Señor Jesucristo que el Padre verdad entonces en Malaquías 4 dice así porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios fíjense lo que dice aquí y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán que estopa para personas como mi esposa que no saben que es estopa los mecánicos en inglés hay unos trapitos viejos que le dicen rags verdad para lampar o paper towels antes no había paper towels verdad entonces la estopa es así como una cosa que es como un algodón barato que hace y con eso se limpia uno los mecánicos o algo así pensaban como un algodón como una a ponchas así todos hechos bola y agarraba uno así verdad o uno le decían borra también verdad y entonces se le echaban adentro de los colchones eso entonces eso dice que en el día dice ardiente como un horno y ellos serán como estopa o sea los va a prender verdad eso es lo que quiere decir a quienes a los soberbios y a los malvados o sea que si uno de nosotros hermanos es soberbio o es malvado malvado para los niños que no hablan español malvado quiere decir wickedness y fiar wicked or prideful es un problema bien grande delante de Dios y tenemos que quitar eso de su corazón y nadie lo puede hacer por nadie usted no puede ayudar a mí a hacerlo ni yo le puedo ayudar cada quien tiene que decidir si lo quiere dejar o lo quiere seguir alimentando verdad entonces dice los soberbios dice y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará abrazar quiere decir prender en fuego verdad ha dicho quien Jehová de los ejércitos dice y no les va a dejar ni raíz ni rama verdad hermanos y dice mas a ustedes a los que temen mi nombre se acuerdan que las personas que dicen en el señor no hay temor en el señor no hay temor y andan por la vida así y gritan y gritan y se echan malometas y la gente se desmaya y eso y les aplaudan hermanos esas personas no quieren billete quieren un número más grande de personas aquí Dios Dios quien dice aquí dice Dios mismo hermanos digo a Malaquías verdad dice a ustedes dice no todos dice a los que temen mi nombre les va a desear les nacerá el sol de justicia el sol de justicia es Jesucristo hermanos dice y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada han visto un becerro chiquito hermanos da gusto ver un becerro chiquito cuando nacen hermanos andan hermanos como un niño loco así como un bebé así como el hermanito este este el hermanito Adonai verdad que ahorita no está que andan luego así cuando están chiquitos el hermanito Ricky verdad que dan así así hasta da gusto ver un becerrito tiene una energía hermanos que uno dice donde saca tantísima energía verdad y así bien contentos verdad entonces dice van a dice saltaréis como becerros verdad en otras partes dice como becerros jóvenes de la manada dice hollaréis hollaréis quiere decir pisotear hollar es pisotear dice hollaréis a los malos los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies si se dan cuenta unos versos atrás les estaba llamando soberbios y les estaba llamando hacedores de maldad y ahora les está llamando como malos o sea que si ustedes o yo somos soberbios o decidimos hacer la maldad a un hermano o a una hermana o a una persona en nuestra vida Dios los está viendo hermanos y él lo considera maldad o sea y quién es el padre de la maldad satanás verdad entonces vamos a que nos estén haciendo así como Jesucristo que nos dice Jesucristo que le metan uno en una mejilla y que pongan a la otra imagínense hermanos el cristianismo no es fácil verdad no es tan fácil el cristianismo dice ustedes dice hollaréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe ha dicho Jehová de los ejércitos acordaos de la ley de Moisés fíjense Dios mismo está diciendo acordaos de la ley de Moisés mi siervo la cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo y mucha gente va a decir oh pero eso es para el país de Israel pero hermanos yo les digo que Jesucristo dijo yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel o sea que Israel se sigue multiplicando hermanos pero a veces uno como yo hermanos yo nada más conozco a mi papá yo no sé quién es el papá de mi papá y él tampoco él ni siquiera conoció a su papá a veces yo le digo y dice hijo tú que sea me conoces a mí yo nunca supe quién fue mi papá imagínense cómo estamos los hispanos muchas veces bueno la gente entenderá entonces dice fíjense les empecé a hablar de eso por Elías en el 5 dice he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de quién de Jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los papás hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que venga yo y hiera la tierra con qué con maldición entonces hermanos nosotros hermanos tenemos que andar si el señor no hace nada hermanos es porque hay un pueblo verdad así un grupo aquí otro grupo en diferentes lugares que está ahí intercediendo todo el tiempo hermanos si no hermanos olvídense verdad cuando Dios quería destruir a todos y Moisés oraba por ellos ya Dios los perdonaba y se tranquilizaba verdad cuando estaban haciendo cosas malas con los otros pueblos este finés se levantó y agarró una lanza y uno tuvo la audacia de traer una mujer verdad extranjera y empezaron ahí a hacer sus cosas en una en una tienda de esas de campaña donde vivían ellos y este finés se agarró una lanza y como mariposas dicen como mariposas de museo y Dios dice y Dios uno se escandaliza ay los asesinó verdad se echó dos con una sola lanza verdad pero Dios se puso bien contento y dijo nada más por eso voy a hacer un pacto de paz con finés y nunca va a faltar en mi casa un pastor de la familia de finés o sea que a lo mejor uno de ustedes o yo o alguien somos descendientes de finés verdad porque dicen que son celosos de la palabra de Dios verdad hermanos entonces hermanos este les traje esto de malaquías verdad porque hay habla de Elías también y todo eso porque uno como padre como madre tiene que enseñarle a sus hijos a apartarse de la soberbia y de la maldad pero uno les tiene que dar el ejemplo verdad no puede uno decir este que no hagan eso y uno lo siga haciendo verdad entonces nosotros hermanos este yo aprendo también verdad como cuando usted se hace la tarea con su hijo cada vez que yo leo en la biblia yo aprendo y hermanos yo tiemblo tiemblo me da terror hermanos cuando veo que dos seres de la humanidad se van a ir al lago de fuego verdad imagínense con una sola alma es mucho pero dos seres de la humanidad hermanos olvídense es algo indescriptible y no va a ser dos días o dos noches va a ser por los siglos de los siglos imagínense entonces hermanos hasta ahí lo vamos a dejar los invitamos a que vean los videos que los compartan que el bebé los bendiga y nos vemos en el próximo video